En definición a media sesión en las plazas europeas y también en los futuros americanos. El IBEX 35 se mueve en los 10.200 puntos, pero este nivel es sencillamente bonito y redondo, no dice nada porque la principal resistencia del índice español está en los 10.358 puntos y por abajo su soporte se encuentra en los 9.855 puntos. Tranquilas las bolsas que el domingo celebraban el quinto aniversario del gran rally que comenzó en marzo de 2009. Un rally que ha supuesto subidas del 177% para el S&P 500, el principal índice bursátil mundial, pero que ha sido muy diferente en el caso del IBEX 35. Entre ese marzo de 2009 y enero de 2010, el selectivo subió con la estela del resto de plazas del mundo, se revalorizó un 83%, pero después todo 2010, 2011 y hasta verano de 2012 cayó un 51%. Solo después de las famosas palabras mágicas de Mario Draghi, en verano de 2012 consiguió remontar y desde entonces sube un 72%. Esa estela alcista de este gran rally que protagonizó Wall Street y que ha llegado a Europa podría estar produciendo burbujas. Es lo que advierten hoy los expertos de Bank of America, Merrill Lynch, que ven similitudes inquietantes en la situación actual con el periodo de 1998-1999, antes de la crisis de las .com. Y en España advierten que los precios han subido mucho, las bolsas ya no son baratas y por tanto el interés inversor podría dirigirse hacia activos menos líquidos como las empresas no cotizadas.